Entrenador del equipo de Guayaquil City por acá, en estos trabajos. Profesor, le quería preguntar, porque se habla mucho, de que se retrase el campeonato, puede ser contraproducente para los equipos. Como entrenador, ¿cómo lo ve? Bueno, para nosotros, en lo personal, me viene bien, porque se sumaron dos jugadores y quiero que se pongan a punto, que se cuiden, que se conozcan con sus compañeros, pero obviamente hay equipos que tienen un calendario mucho más ajustado, tienen copas internacionales y obviamente a ellos les trastoca un poco el tema. Bueno, obviamente si no inicia la semana que viene, ya causará un poco de incertidumbre y de ansiedad, pero espero que la semana que viene ya podamos empezar. Pero entre los jugadores que han llegado, ¿cómo los evalúa, cómo los ve? Bien, bien, la verdad es que no descubrimos nada, decir que Vera es un gran jugador, que Madrid es un buen jugador, pero se tiene que poner bien físicamente, entonces con ellos dos nosotros tenemos la plantilla cerrada y muy conforme con lo que tenemos. ¿Qué tan lejos está Madrid para ponerse a punto? Normal, normal, porque tiene mucho tiempo sin jugar, vino una lesión y luego no actuó en su equipo donde estaba el año anterior, pero se trata de un buen jugador, primero hay que ponerlo bien físicamente y luego poco a poco darle un poco de ritmo. Y ahora, en relación a algún partido que pueda haber este fin de semana, ¿han planificado algo o van a trabajar nada más? Sí, este fin de semana tenemos dos partidos, uno con un equipo de segunda división y otro con Orense, que es la Serie B, entonces el día sábado vamos a jugar acá en esta cancha. Tácticamente, línea de cuatro, línea de tres, ¿cómo vemos más o menos la posibilidad? Porque llega Madrid y llega José Luis Quiñones. Y bueno, ahí vamos viendo, vamos viendo porque tengo los jugadores para jugar de cualquiera de las dos maneras, vamos a ver también depende el rival contra los que vamos a enfrentar, el horario y todo, pero estamos trabajando los dos sistemas, en el que nos sintamos mejor en el transcurso de la semana, es el que vamos a jugar. ¿Qué han dos semanas? ¿Qué decir al técnico universitario, próximo rival, comenzar a analizarlo, revisarlo? Sí, es un rival muy duro, aunque la gente lo pueda echar un poco de menos porque viene de la Serie B, pues yo lo que pienso es que es el campeón de la Serie B, y ser campeón no es una cosa fácil, ellos fueron superiores a 11 rivales, mantuvieron su misma base, entonces un rival en esta etapa creo que es el más complicado que se nos puede enfrentar.